Música Bueno, pues aquí estamos en la Casa de la Pasta en Pasta Doria con Doña Clara, que es una magnífica cocina y una grandísima amiga que nos hemos hecho ya muy amigos y aquí verán cómo tiene el mise en place, que lo tiene perfecto Vamos a hacer una cosa, mientras usted sigue picando el tomate yo le voy a ayudar a arrancar el sofrito, ¿vale? O el guiso ¿Qué más le vamos a poner al guiso? La cebolla ¿Qué pensó? Dígame, Doña Clara ¿Qué fue lo que pensó para hacer esta receta? Porque la verdad es que es muy divertida Pensé porque es que a mí me gusta mucho el tomate ¿Sí? Y me gusta mucho la pasta, Dorian Bueno, Doña Clara, ¿aquí qué es lo que ha hecho? ¿Aquí qué he cocinado? Alberja y zanahoria Vale, perfecta Simplemente con agua y sal ¿Y qué hacemos? ¿Se lo echamos al guiso? Echamos al guiso Ya lo dejamos un poquito Lo vamos a tapar, ¿vale? Un poquitito Bueno, Clarita, esto lo tiene ya casi, huele increíble Bueno, entonces le voy a poner el pollo, ¿no? O sea, aquí digamos que hemos hecho un guisito como un hogado Un hogado, pero con alberja y el pollo ya Y el pollo Clara, cuénteme cómo nació este plato ¿Tu hija tiene algo que ver con este plato, ¿verdad? Tiene algo que ver, sí Somos nuestras dos Me gusta innovar platicos para que cuando ella venga a trabajar se sienta agradable Pues qué maravilla de plato que nos ha preparado Clara Unos tacos de pasta Doria de chorizo Con un guiso de pollo y unos jalapeños Y unos jalapeños La verdad es que Fabián, presidente de pasta Doria Ha sido un verdadero placer Me la han invitado, estaría tan bonito aquí Y bueno, la verdad que gracias a ustedes Pues la magia de Doria pasa, estas cosas pasan Traen esta fantástica cocinera Gracias Que la hemos conocido Estamos felices Y estoy ansioso de probar Porque he visto este proceso Y me parece que es de verdad innovador Yo creo que siempre es un aplauso de nosotros Y ahora a comer, ¿verdad? A comer, se dijo A su salud clara Chao, a comer Chao, a comer